Música He estado creando bien, estoy con mucha expectativa de hacer una buena gira ya que son buenos torneos con harto prestigio y tener 5 torneos antes de un mundial es muy bueno el nivel va a ser duro, todos juegan bien yo creo que hasta quali puede ser difícil lo veo bien, motivado, es lo que hemos estado conversando por Facebook por distintas cosas, se ha estado preparando bien y va con muchas ganas también de hacer una buena gira que más que son torneos son buena experiencia para lo que viene después que cuando tengamos 17 años seamos completos por todas partes, en experiencia, en físico y todo eso y lo veo muy bien al Nico que yo creo que le va a ir bien fue linda la experiencia, primera vez que salí a Europa y ver el nivel que se juega es muy bueno yo sabía que era un año menor pero que para el próximo año tenía que estar a ese nivel y yo sé que nivel me voy a encontrar y sobre la experiencia y todo eso, el nivel es muy bueno tener una antesala que fue yo ir como el año pasado de la vez que fui a Estados Unidos conozco a la gran mayoría que van tengo buenas amistades y eso de ir antes es muy bueno porque ya se sabe como es todo ya se sabe lo que es el ritmo ya se sabe cual es la altura que tensiones hay que ponerle a la raqueta donde quedan tal cosa donde puedo conseguir esto y es muy bueno porque va con más preparación que el otro es un incentivo saber que Karim con todo lo que ha hecho Guille Núñez, Nico Jarre y todo eso han luchado y que tengan la posibilidad de estar en un torneo junior que para mí es lo mejor que estar participando de esos torneos es muy bueno y más que una presión es un incentivo para seguir creciendo y levantando el tenis tuve una molestia en el tobillo en la última etapa cosada de Quillota y era en la que tuvo que retirarse en semifinales y estuvo unas dos semanas parado descansando pero ahora ya se encuentra mejor no tiene dolencias que es lo importante para viajar en el escenario muy bueno van los seis mejores Sudamérica Matías en la gira cosada tuvo enfrentamientos con algunos con un brasileño, con el argentino y el nivel es bastante bueno en Sudamérica allá en Europa se van a encontrar con el mejor nivel del mundo se supone, yo creo que tanto Matías como los otros cinco jugadores están bien preparados y pueden competir a la par de los mejores europeos el año pasado en el mundial me comentaba que partía siempre partía un poco nervioso pero ya en esta parte de la gira de este año además que iba a tener una gira europea que no tuvo el año pasado ya va a llegar al mundial con más experiencia, más tranquilo la preparación acá en Santiago es ideal para nosotros nosotros era más de Copiapó con todavía mucha falta de infraestructura y acá nos encontramos con las canchas la federación se ha portado muy bien les facilita las canchas Matías y nosotros podemos organizar entrenamientos partidos con sparring con distintas... nunca hemos tenido problemas de disponibilidad además que la parte física la trabaja mejor acá al tener un preparador físico todos los días por eso en relación al año pasado las condiciones para entrenar han mejorado muchísimo